Muy buenas noches, lo invito para que nos acompañe en el siguiente corte informativo que trae para usted las notas más importantes que se generaron en las últimas horas. Acompáñanos. Tras la renuncia del síndico y de todos los regidores del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo Solista Huacán, el Congreso del Estado procedió a designar a un consejo municipal presidido por Alejandra Maldonado Gómez. Con el objetivo de combatir el transporte irregular, se realizaron operativos simultáneos en la capital chiapaneca, en donde se clausuró una casa particular que funcionaba como terminal y se mandaron al corralón a tres unidades. En este año, los recursos que destinará el Fondo de Fomento Económico para Microcréditos incrementarán en un 20%. Así lo dio a conocer el coordinador ejecutivo del FOFOE, Francisco Zorrilla Ravelo. Con la gestión de la Asociación Civil, juntos por un final feliz, adultos mayores del asilo, unidos en familia, de elegido el FOFOE, cuentan con sillas de ruedas que les permitirán mejorar su calidad de vida. Con una inversión inicial de más de un millón de pesos, el Ayuntamiento de Tuxtla instalará dos torres de alerta sísmica, con un alcance de dos kilómetros a la redonda cada una, además de cuatro concentradoras portátiles. Con la finalidad de estar preparados para la temporada de incendios en la ciudad, la CONAFOR destina presupuesto de casi un millón de pesos para equipamiento y unidades de combate. En información nacional, una sociedad mejor informada con datos científicos y a su alcance, principalmente entre los adolescentes, es la vía que seguirá el país para combatir las adicciones a sustancias legales e ilegales, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. En notas internacionales, el presidente de Cuba, Raúl Castro, urgió este miércoles a Costa Rica, al gobierno de Estados Unidos, al fin del bloqueo económico aplicado desde hace más de 50 años contra la isla. En cultura, poesía, teatro, ballet, jazz, cuarteto de cuerdas, lectura de cuentos en compañía de música, se pueden apreciar en la esquina del Centro Social Francisco I. Madero, en donde su puerta y banqueta se convierten en un escenario al aire libre. En los deportes, la Liga Municipal de Softball de Tuxtla Gutiérrez, convoca a clubes y equipos independientes a participar en el torneo oficial de softball 2015, que comenzará a mediados del mes de febrero. Gracias por la atención prestada, este espacio informativo lo invitamos para que nos siga en las redes sociales, en Facebook, búsquenos como en Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias!